Dice la palabra, quítese de vosotros, toda gripe de Dios, tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, dejó de que Dios era su proveedor, y dice la mujer allí, había una crisis tan grande que estaba recogiendo ella creyó que Dios era su proveedor, y dice que fue cuando ella fue y le dio primero al profeta, sabe que no era el profeta que le estaba, sé en qué Dios sirvo, y para qué le sirvo, aleluya, si está pasando por alguna razón, Jehová Jireh llena la existencia de su casa, Jehová Jireh llena un granero de tu casa, y dice que fue cuando ella fue, que Dios era un granero de tu casa, ya que era un granero de tu casa, Jehová Jireh llena un granero de tu casa, Jehová Jireh llena un granero de tu casa,